Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo especial, bueno especial en el canal porque normalmente ya sabéis que no tratamos la temática que haga yo, sino que seáis vosotros los que hacéis el canal. Bueno, el caso es que aprovechando que estos días no estamos saliendo, estoy chapuceando un poquito en la autocaravana, ¿vale? Y más que mejoras estoy haciendo empeoramientos, ¿vale? Entonces estos vídeos van a ser para que no hagáis exactamente lo mismo que yo. Por eso mismo os voy a decir qué es lo que estoy haciendo y cómo no lo tenéis que hacer, que es en mi caso, ¿vale? Porque yo soy manazas, no, lo siguiente. Bueno, el tema es que el otro día estuve enredando y estuve haciendo o puliendo los faros, ¿vale? Os voy a dejar por aquí más o menos una foto que es como estaban y cómo lo dejé luego, ¿vale? Ahora ya estoy editando un poquito mejor, entonces ya se ponen otras fotos a la vez. Bueno, el caso es que lo había hecho, lo había hecho de, vamos, iba a decir de la hostia, pero como no puedo decir palabrotas, voy a decir que lo hice bastante bien para lo que es mis capacidades. Entonces, ¿qué pasó? Que yo soy un cagaprisas, entonces lo vi tan bien que ya me emocioné y la cagué, en el último momento la cagué. Entonces estuve todo el día para nada, o sea, para dejarlo ver. Entonces voy a volver, voy a intentar hacerlo mejor, o mejor no, voy a intentar hacerlo bien. Y nada, nos vamos para allá, os enseño a cómo me quedó al final el faro y ya os digo que esto va a ser unos vídeos de cómo no hacer mejoras en la autocaravana. Venga, vámonos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí donde la autocaravana. Os voy a enseñar cómo quedó uno de ellos, ¿vale? Y a ver si se aprecia. A ver, vamos a ver. No sé si se ve bien. Bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Parece bastante que queda bien. Pero si te acercas, no sé si se quedará ahí. A ver. ¿Veis? Queda como agua así, ¿vale? Queda muy rugoso. ¿Vale? Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo fue este. Atentos a la cagada. Ahí está. Y esto os cuento. Esto fue porque me entró en las prisas, porque me está quedando bastante bien y me había ilusionado y pues no esperé a que se secara lo suficiente el pulimento, ¿vale? Entonces ha quedado pues como una cagada que te cagas. Ahí está. ¿Vale? Pero intenté quitar rápido la laca con un trapo y ahí fue cuando ya fue el desastre, padre. Así que nada, vamos. Voy a empezar a lijar otra vez y luego, si me queda bien, os enseño el resultado. Si no, este vídeo pues no os saldrá nunca la luz y se quedará ahí en una esquina. Bueno, venga, vamos al lío. Bueno, pues vamos a hacerlo como lo dicen en todos los manuales, en todos los vídeos tutoriales de que he visto en YouTube, ¿vale? Que vamos a empezar con la lija de 500, pasamos a la de 1000 porque la de 800 había comprado pero no sé dónde la he metido, ¿vale? De la de 1000 pasamos a la 1500, la 2000, la 3000. Tampoco sé que he hecho con él, es un desastre de la hostia. Y por último vamos a pasar a 5000. Bueno, el caso es que con estas, yo no sé si la 3000 y tal haría falta, pero con estas quedaba bastante bien. ¿Vale? Entonces vamos a limpiar primero bien toda la superficie, que vaya como lo he dejado. Y vamos viendo cómo vamos cambiando. ¿Cuándo hay que cambiar de lija? Porque eso yo pillé, porque no te lo dice nunca nadie. Pero el caso es que yo lo hago cuando deja de salir así como una babilla blanca, ¿vale? Ese es el momento de cambiarlo. Así que vamos a arpegarlo. Ah, el agua, no lo había olvidado. Porque esto es lija el agua. Dos mil años más tarde. ¿Qué no encontraba el agua? Bueno, pone tres brujas, tres aguas, ¿vale? Vamos a limpiarlo bien, bien, bien. Y luego ya empezamos con el trabajo. Con lo bien que me había quedado. Bueno, vamos al día. ¿Dónde está el pago? Bueno, como consejo, cogeros una cosita de estas, ¿vale? Vale dos euros y algo en el Merlin que compré el otro día. Porque te hace como más uniforme. Aunque realmente yo luego lo utilizo prácticamente así, en vez de así. No sé si se ve la vez de la cámara, pero bueno. El caso es que para mí es mucho más fácil, ¿vale? Porque si no con la mano, como no tenemos una mano así como regular, hacemos así y como que no hacemos igual. Bueno, mojamos tanto el faro como la lija, ¿vale? Que por eso se llama lija al agua, ¿vale? ¿Y fue el albino? Pues todavía. Bueno, vamos al lío. Bueno, pues esto durante mogollón de rato. O sea, el proceso es lo mismo. Mojar un poquito de la lija, mojar el coco y darle caña. Así que de luego mañana todos con agujetas. Que yo llevo dos días con dolor de brazo de la hostia. Así que nada, venga, cortamos y luego os enseño cómo se va viendo el proceso. Bueno, pues este es el resultado, ¿vale? Después de lijar, ¿vale? Ahora falta pulir. O sea, pero bueno, la diferencia es bastante grande. ¡Ay, estoy reventado, macho! Evidentemente, esto lo podéis hacer con una lijadora. Pero yo no lo hago porque estoy convencido de que si lo hago con una lijadora, pues me voy a quedar sin faro o fijo. Estas manchitas que se ven así, es de mojado, ¿vale? Vale, esta hora va a quedar más bonito. Así que nada, vamos a... Hoy voy a descansar un poco y lo secamos bien y le echamos el pulimento. Venga, ahora seguimos. Es importante agitar bien el pulimento, ¿vale? Bueno, señores y señoras, pues ya lo tenemos. Vamos a ver cómo ha quedado. A ver. Bueno, esto no es que sea... Que haya quedado nuevo, ¿vale? Pero fíjate, ¿eh? Qué cosa más bonita. Así que nada, me voy a animar con el otro porque ya habéis visto antes que ha quedado así como barretes, ¿vale? Y nada, deciros pues eso. A ver que doy la vuelta a la cámara. Deciros que si lo he hecho yo, lo podéis hacer vosotros perfectamente. ¿Qué habré tardado? Una hora, hora y cuarto. Evidentemente, porque lo he hecho a mano. ¿Vale? Así que nada, os animo a que lo hagáis y que seguimos en otro vídeo a ver qué es lo que le hacemos. Así que venga, felices kilómetros y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!